Ha llegado el momento chicos, hace unos días decía en un vídeo que que le pasaba a mi pelo Pues hoy chicos he decidido raparme, no tengo pelo y este soy yo, Calvito Que si tengo pelo chicos, pero bueno, que sería un zoco sin pelo, de verdad, estamos locos Imaginaros, zoco, escrito con la C, que sería eso, sería un chuscardo Pues chicos, es que no, no puede ser Pero bueno chicos, vamos ahora con lo importante y sería una noticia que muchísima gente está hablando en los últimos días La noticia es la siguiente, de que Epic Game podría crear un nuevo mapa y lanzar un segundo mapa al juego Os voy a explicar bien este vídeo para que entendáis que es esa noticia y que podría pasar Si va a haber un nuevo mapa o si no va a haber un nuevo mapa Os recuerdo también que si no os queréis perder nada y saber y estar al día de todo lo nuevo que va a ir llegando a Fortnite Y de todas las cositas que están en el juego, suscribiros al canal, activad la campanita, vais a dar tan solo un segundo Y de esa manera siempre podréis estar al tanto de todo lo que va a ir saliendo en el juego Ya sabéis también que me podéis apoyar en la tienda como creador, mi código sería zoco, acabado con dosos y t Si me apoyáis de verdad que me haríais muy feliz, tardáis un segundito Y de verdad chicos que esto ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido y a seguir estando aquí día tras día Os explico un poco mejor la noticia para que así la entendáis Todo esto apareció ya que Ninja en un directo pues habló de que iba a crearse un nuevo mapa en Fortnite Y digamos que entonces todo el mundo estaba comentando de que ostras va a llegar un nuevo mapa, va a haber un segundo mapa en el juego Algo que ostras sorprende muchísimo a la comunidad Pero esto no es así del todo, os voy a explicar en qué consiste ese mapa y cómo se va a hacer Mañana tendremos un torneo, digamos un nuevo evento que está relacionado con el nuevo móvil, el Samsung Galaxy S10 Y con este torneo que va a haber pues se enfrentarán muchísimos jugadores Al final del día los 12 mejores jugadores jugarán en una especie de isla que se va a crear en el juego Digamos que esa isla no tiene nada que ver con el mapa que estamos viendo ahí actualmente Ya que sí que se va a jugar el torneo en el propio mapa que tenemos ya conocido Pero aparte de eso Fortnite va a lanzar como una especie de isla creativa para los 12 mejores jugadores Y esto nos da también la opción de que podríamos pensar de que en un futuro en el caso de haber Ranked Que todo el mundo lo está pidiendo y que posiblemente pronto podrían llegar al juego Podríamos tener un mapa digamos como el que van a crear igual para ese torneo Pues imaginaros tener ese mapa también para diferentes modos de competición Imaginaros en Ranked que tú te enfrentes pues a un total de 30 jugadores En un mapa más pequeño que no sea el que conocemos actualmente Y que ese mapa solamente estuviera disponible para jugarlo en el modo Ranked Eso estaría bastante bien Imaginaros esta isla que es donde empezamos para el modo creativo Pues imaginaros esta isla que la tuviéramos pues para competir Esta isla pero un poquito más grande Esto simplemente es pues digamos un concepto para que podáis ver como podría ser de grande más o menos Porque será una zona muy parecida a la del bloque Pero será en una isla aparte Por lo tanto creo que va a estar bastante guay Y sobre todo podremos verlo mañana como será esa idea que van a crear Y veremos si en un futuro podrían crear también algo del estilo para un modo Ranked Ya os digo todo esto está relacionado con el evento del nuevo Samsung Y que sí que va a haber un mapa mucho más pequeño que se va a crear Pero va a ser simplemente dedicado para ese torneo Y va a ser ya os digo un mapa muy parecido a lo que podría ser la zona del bloque Una zona pequeña donde se puedan enfrentar los últimos o los mejores 12 jugadores que queden en ese torneo Así que chicos yo estaré muy atento para ver como es ese mapa Traerlo al canal y demás para que así podamos analizarlo y ver que cositas tiene Y sobre todo si en un futuro se podría hacer algo más con ese mapa O con un mapa diferente que pudieran añadir al juego Yo os dejo ahora con una partida espectacular chicos Con muchísima skill, muchísima tensión en la partida Y de verdad que es una partida que no os podéis perder Es una zona bastante conflictiva y no porque haya mucha gente Sino porque hay muchas cosas donde cubrirte y donde liársela a los enemigos Así que eso hay que tener cuidado Porque yo ya tengo por aquí un arma Vamos a... ¿Veis esto? Donde yo estoy ahora mismo cubierto Esto lo hace mucha gente Y yo voy a ser el desgracia que lo voy a hacer ahora Y me da Y me da que me ha dado Y me da que me ha dado De verdad La suerte que tienen algunos en este juego Yo de verdad Les recomendaría Echar la lotería Porque seguro que les toca 200.000 millones de euros Ojo Bueno, bueno Nada mal Nada mal chicos Nada mal Cuidadito que tenemos aquí unos minis Ay, pues no los tenemos Vale, no pasa Nos vamos a echar el escudito de 50 Cuidadito Ojo, lo habrá aquí oculto Escudido Mira, como esto me salga bien ¿Se me ve? No Esa escopeta Como mete esa escopeta De verdad De verdad Que mal me siento Por la guardada Que le acabamos de hacer a este hombre Pero es que De verdad Tenía que vengarme de la gente Que viene a este sitio Porque os lo digo totalmente En serio Esto que yo acabo de hacer Bueno, menos me pasa Más de 200 veces En esta zona Así que vamos a ir con cuidadito Vale, ya les diré Zoco, ¿cómo vas a salir de aquí? Pues vamos a hacer una cosa Bastante sencilla Vamos a ponernos aquí Vamos a dispararnos Y posiblemente Incluso por aquí Podría haber algún enemigo Que no lo hay Pues oye Pues no llevamos este loot Pero Si que he escuchado Que alguien se lanzaba con el cañón No sé si para huir O se ha ido para Para cualquier otra zona Pero deberían de estar En teoría Cerquita de este sitio Esto me lo voy a quedar Oh my god Oh my god La de cosillas Un momentito Un momentito Yo cierro esto aquí El chiringuito Cierro el chiringuito Me echo por aquí El escudo de 50 Y si hay más enemigos Me da igual chicos Porque yo lo que quiero Es descubrir Desenterrar mi tesoro Si Hay que seguir todo recto Luego girar a la derecha Y ya tenemos aquí El mapita del tesoro Bueno, ya tenemos aquí Mejor dicho El tesoro El tesoro Que está aquí un poquito escondido Ojalá que nos toque una scar Solamente pido Una scar en esta vida Oh El desafío El desafío Espera, espera Espera chicos Que esto me viene bien Ojo Más 25 Otros 25 más Perfecto Vamos a desentrar Este cofre Vamos a ver Pero vamos a ver ¿Quién cojones Me está disparando a mí? De verdad De verdad Vale Me has cabreado Mira que no le ha entrado Ninguna bala de sal De verdad me parece Para denunciarlo ¿Dónde vas compañero? ¿Dónde vas compañero? No le hacéilde Ok ¿Conone No le hacéis Yo No le hacéis Muchas gracias Tres Raptor Otra Roman S Un 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 S Zo его Y Muy buena esa Ay, que me he equivocado de arma Ay, que me he equivocado de arma Y pensaba que tenía la escopeta Dame esto ¿Qué cojones ha acabado de hacer? Un momentito que estoy un poco nervioso, chicos Un momentito Que hay por aquí otro hombre que se la quiere... Se la está jugando Ah, no, que hay dos Otra vez se pira otro con la... Con la grieta, de verdad, eh Venga, para tu caso Pero bueno, de verdad ¿Por qué tanta gente aquí? ¿De dónde sale la gente? Chicos, ¿me dejarán algún día coger el cofre del tesoro o no? ¿Crees que me dejarán coger el cofrecillo? Bueno, porque yo creo que no, eh De verdad, el tesoro más... Más querido por todo Fortnite aquí hoy, eh De verdad que ha habido unos momentos ahí de tensión terrible máxima Porque si os digo la verdad Pensaba que llevaba la escopeta Y claro, como no suelo mirar el... El inventario Pues pensaba que tenía equipada la escopeta Y no, tenía equipada el... El subfusil Y bueno, nos ha venido aún así Bastante bien, chicos Esto sabía yo que nos iba a tocar Así que con esto nos vamos a poner ya a tope Y nos vamos a llevar todo legendario Ahí está Esto lo vamos a cerrar aquí Sé que no tengo material Esto... Ahora mismo la partida está súper jodida Queda noche jugadora Y yo sin material Pues no puedo hacer demasiado en esta vida Lo único que puedo hacer es quedarme por aquí Intentar matar a alguien que en algún momento se la pueda liar Vale Es que ahí hay demasiada gente, tío Y seguro que hay alguien esperándome para darme un francazo Se ha suicidado Yo creo el otro, eh Vamos a aguantar aquí un poquito Es que no tengo nada, tío 50 de material Qué tonto Ojo, esos tíos han sido muy buenos, chicos Tengo que ir a rematar ya a este hombre, eh Vale Ahí estaría Ahí estaría Vale Esto para mí Esto me lo quedo material Ahora sí que sí ahí a tope Y genial Lo único que... Eso sí, vamos a empezar gastando la madera Esto lo vamos a romper Cuidadito Que no se me vaya otra vez la cabeza con el material Hay que estar también muy, muy seguros con el tema de los francotiradores Porque de verdad parece que está el mapa lleno de gente con el francotirador Y esto hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado Allí hay una construcción que de verdad el mismísimo demonio la construyó en su día Y nosotros no sé dónde nos vamos a meter Pero vamos a... Por aquí yo creo que puede ser buena zona, chicos Hay que tener muchísimo cuidado De verdad que hoy los tiritos te pueden volar la cabeza Tenemos RPG Lo cual tenemos que intentar aprovechar al máximo Yo creo que alguien vamos a tener en la espalda casi 100% seguro Mira De hecho, ese es el típico listo Como este Como este que no sé de dónde ha salido Pero ni se le ha escuchado, eh Ni se le ha escuchado, eh Estoy flipando Estoy flipando con este hombre O sea, no se le ha escuchado Tenemos dos Vale Tenemos dos Hay que intentar gastar dos fácilmente por aquí Rápido, chicos ¿Qué nos podemos quitar del medio? Es que no hay construcciones realmente O sea, esas pillan dentro Hay que tener cuidado aquí con la cabeza En el momento en el que saltemos Vale Y ahora volvemos a recuperar los misiles Y listo Quedan cuatro jugadores Hay que jugar muy así Porque últimamente Fortnite se ha convertido en que tienes que jugar Pues de esta manera, chicos Ahí hay otro con una bola Ahí tenemos otro Solo me faltaría que el de la bola se metiera aquí arriba, eh Mira el tío Tan tranquilito ahí paseándose por el mapa Allí a la derecha tenemos otro Que, por cierto, está dentro del punto Y que nosotros prácticamente también estamos dentro Así que, en teoría, ese ahora mismo No me preocupa demasiado Vale Cuidadito Cuidadito, cuidadito Que quedan tres Ya estoy viendo cómo están jugando la gente, chicos Esto es jugar muy a lo competitivo Sin ninguna duda Eso por ahí y eso por acá Vale Pues tenemos uno metido allí Que, a ver, con un tirito de estos Podríamos intentar joderle la vida Pero ya estoy viendo que es que el tío está metido en los tiros Que yo no sé ni cómo me está viendo Y quedan tres Y quedan tres, tío ¿De dónde salen estos tres que quedan? O sea, uno soy yo Otro es aquel En algún arbusto tiene que haber alguien O detrás de esta roca Hay alguien que está volando ¿Cómo? Míralo, ahí está Este hombre está cegado conmigo, ¿eh? Este hombre está cegado conmigo Y eso no me gusta nada, ¿eh? Eso no me gusta nada Es que está todo el rato apuntándome Fíjate ¿Vale? ¿Vale? No sé cómo Ah, claro, porque le... No sé por qué No sabría deciros por qué Qué desgraciado Eso es pelearos entre vosotros Aquí lo yo hago que ese hombre baje ¡Vámonos! Uno se muere en la tormenta Y otro lo tiramos ¡Uf! Estaba bien De verdad Qué partidaza, chicos Qué partidaza Nueve kills Nueve kills Que nos acabamos de hacer en la partida Y no es las nueve kills Sino Qué bajas acabamos de hacer En el día de hoy Así que de verdad Espero que os haya gustado muchísimo la partida ¡Gracias!